¿Qué es la Semana Mundial de la Lactancia Materna? Nosotros somos un hospital que viene trabajando con este tema hace bastante, este año nuevamente vamos a hacer hincapié, esto se hace en la semana donde vamos a tener más charlas, capacitaciones, talleres sobre todo lo que es lactancia y lo que es las cosas de la lactancia. No es solamente un alimento sino que también ayuda al vínculo entre la mamá y el bebé, a fortalecer el sistema inmune y diversas cosas que le van a ayudar al chico en un futuro a un mejor desarrollo. Este año el lema es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Exactamente, por eso cambia el lobo por un planeta saludable. Hoy, este sábado, lo primero que se hace es la presentación del lobo también, ¿no? Y después, ¿qué otras actividades vamos a tener en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna? Bien, el día lunes va a estar a cargo de la doctora Miriam Da Silva, donde va a hablar sobre los beneficios de la lactancia materna, eso va a ser el día lunes, más o menos a las 9 horas arrancarían ellas con su charla. Lo que yo quiero hacer hincapié es simplemente en el lema que es muy importante por el tema del planeta saludable. Tenemos que tener en cuenta que la lactancia materna es algo que, ¿por qué no nos, justamente el tema de un planeta saludable? Cuidamos el planeta, ¿por qué? Porque no gastamos en envase, utilizamos un envase que ya viene, no tenemos desechos, o sea que, en cierta forma, no tenemos cartones, no tenemos absolutamente biberones, no estamos descartando nada. Por eso es el lema, el lema mundial. ¿Hasta cuándo van a ir las actividades acá en el Donado? La semana comienza hoy, del 1 de agosto al 7 de agosto. El viernes 7 hacemos el cierre. Los que quieran participar tienen que acercarse, simplemente con el tema del cuidado del barbijo y sean bienvenidos. Bueno, ¿hay algún otro programa que están trabajando acá en el Hospital del Kilómetro 3? Aquí tenemos todos los programas. Estamos con el programa Proteger, toda la parte de diabetes, hipertensión, todas las enfermedades respiratorias, la parte de cesación tabáquica. Bueno, sin lugar a dudas que solamente queda invitar a todos los que quieran participar de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, tanto madres, pero también padres pueden venir acompañándonos a sus esposas. Sí, 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 sí. El padre, la presencia del padre es muy importante. Eso le dejo al doctor que se explaye, como papá. No, por supuesto, esto es como bien lo decís, el acompañamiento, la preparación. También es fundamental que el padre también esté y muchas veces tener la paciencia y colaborar con la mamá también, ¿viste? Es importante. Y bien, como lo dijo la doctora, la invitación está dada a la población siempre y cuando mantenemos siempre las medidas de bioseguridad, el uso del barbijo, cuando ingresan se les va a colocar el alcohol en las manos y mantener la distancia, la distancia entre las personas, ¿sí? ¿Algún mensaje que quieran dejar a la comunidad? Nosotros venimos trabajando con este tema, se viene trabajando siempre, no es solamente en la Semana de la Lactancia, nada más que esta semana se hace hincapié y se fortalece un poco más el tema. Pero es todo el año el trabajo que se viene realizando. También, bueno, para comentarte que los consultorios estamos teniendo de lunes a viernes, por ahí la gente, algunos no saben o no les llevo la información de los profesionales que tenemos, sí, contamos con médicos clínicos, pediatra, tenemos odontología, tenemos nutrición, incorporamos el servicio de cardiología también, desde que yo asumí en marzo, tenemos un equipo de rayos también acá en el hospital, se hacen ecografías, ginecología, o sea, es amplio las prestaciones que tenemos en el hospital Ramón Gardes. Solamente la gente de la zona este, entonces, acercarse en primera instancia acá a este nosocomio para después, si es necesario, ir al hospital Samyck del kilómetro 9. Por supuesto, nosotros somos un sostén más, nosotros damos la primera atención, podemos darle acá, y si no se puede resolver en el hospital Gardes, se lo deriva al hospital Samyck.